Iñaki Williams Ahí va, habilitado para definir Y la jugada que no se concreta Jesse Lingard Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo Corner al corazón del área Regresa la pelota un compañero, después le queda rebotando en el área Fred, Jesse Lingard Gabriel Jesús William Jesse Lingard Era buena la intención, pero les cortan el balón Fred Jamie Vardy Gabriel Jesús Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Odio Sola Fácil recuperación del balón Jamie Vardy Que levante la pelota ahora Pelota que va larga Esta pelota nos lleva más peligro Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco Gilson Balón que va el segundo palo Un gran centro que termina desperdiciado Vardy Jesse Lingard Esta puede ser buena Ha recuperado ya la pelota para su equipo Gilson Kevin Gameiro Gilson Entra bien y la pelota sale disparada Felipe Anderson Fred Vardy Jesse Lingard Gabriel Jesús Jamie Vardy Gabriel Jesús Se quita el balón de encima Liberándose de presión Así erila Ramendi Odio Sola Atacan por los costados Williams Gran centro La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Ahí tienen el córter y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente En el área pasa de todo, vamos a ver como viene esa pelota Ha entrado, como puede ser envía la pelota lateral Llega cortando bien y recupera Para jugar la pelota atrás que no hay voluntad para jugar para adelante Vardy Felipe Anderson Atento en el segundo palo Y esas pelotas para quien va, me explican por favor Andrés Guardado Así erila Ramendi Iñaki Williams Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Se ha cruzado y el disparo no pasa Se fue la pelota por el fondo Abrá córner Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Regresa la pelota el compañero después de quedar rebotando en el área Se había regalado el arquero y lo falla Estas oportunidades no se pueden desperdiciar Ha conseguido muy bien ese balón Gilson Y ya Ramendi Ahí va, habilitado para definir Gol Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Siento fuera una película El arquero tiene un rol protagónico Y como siempre, los arqueros son un fenómeno O son los culpables de todo Pero bueno, hoy le toca a este Y a callar y a aguantar Andrés Guardado Iñaki William Interceptando el pase El referí que dice que se termine el partido en sus primeros 45 dosas Y comienza la segunda parte Los últimos minutos del último partido Y los últimos minutos de la competencia también Ojalá que le pongan todo el entusiasmo En este último partido de la FUT Champions Es increíble ¿Cómo se lo sabe? Le pega y pasa cerca la pelota Viene ahí el portero La pelota sigue viva Entra bien, pero no se queda con la pelota Fred Felipe Anderson ¡Qué pelotita han perdido! ¡Qué manero de presionar! Andrés Guardado Jessy Lingard Nuevamente una pelota El compañero no regala una Gameiro Acier y Larramendi ¡Hermosa asistencia y peligro! Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Vardy Gabriel Jesus Esta puede ser buena Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Acier y Larramendi ¡Qué linda me irá! ¡Lemar! ¡Ojo que va pasada! ¡Era bueno el centro! ¡No lo aprovecharon! Alex Tellez Jessy Lingard ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio ¡Ahí la tiene para ponerse a uno! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! Odio sola Gilson Buscando el costado Iñaki William ¡Gilson! William La dejada la pelota justita El rival ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!